¿Qué piensas del grupo que te tocó al club perediano en esta nueva etapa de la Champions League? Bueno, indudablemente no es una sorpresa enfrentarnos a dos equipos, a uno panameño y a uno mexicano muy fuerte, que ya tenemos la experiencia de enfrentarnos a un equipo como Tigres. En 2014 fue León, en 2015 fue Tigres y nuevamente se repite en el 2016 Tigres, Tigre contra Tigre y obviamente respetando al rival de Panamá que indudablemente no es... Yo creo que ya no hay grupos fáciles en esta Liga de Campeones ni rivales, mucho menos. ¿Qué opinión te merece Plaza Amador de Panamá? ¿Qué sabemos de ese equipo? Bueno, es un equipo campeón y como campeón buscaremos toda la información necesaria para entregarse a nuestro entrenador y le tenemos que dar seguimiento a este equipo desde ya.